¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, si queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis reventar el botón de like. ¡Muy importante! Suscribiros porque estamos en un juego en el cual tenemos que trollear a nuestra abuela, ¿vale chicos? Vamos a ver qué es esto. Pone aquí ahora mismo que tenemos que poner una cosa, ¿vale chicos? Paren, 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 paren. Ahí está. Tenemos que poner ahora mismo, ¿vale? Se supone que una trampa para ratones en la mesa, ¿vale? No sé cómo es lo que hay que hacer bien. Ok, estoy nervioso. Vale chicos, tengo que ir por aquí con cuidado de que no me vea. Tengo que tener cuidado de que no me vea porque si me ve, literalmente, cago fuego. Vale, ok, con cuidado, con cuidado. Vale, perfecto. ¿Abro? ¿Cómo abro? ¿Cómo abro? ¿Cómo abro? Vale, tengo que abrir así. Se está yendo, se está yendo. Vale, se está yendo. Así que, ahora mismo, estoy, 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 estoy. La tenemos ahí al lado. Tengo que tener cuidado, tengo que tener mucho cuidado. Ok, abierto, abierto. Se va, se va, se va, se va. Ok, tengo que encontrar, tengo que encontrar algo. Vale, lo agarro. Ok, esto es una trampa para ratones. Y lo tengo que poner, lo tengo que poner rápidamente, lo tengo que poner rápidamente. Ay, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Vale, perfecto. Ya está. Ok. Y tengo que, chicos, tengo que correr, tengo que correr, corre, 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 corre. Que va a entrar, que va a entrar, que va a entrar, que va a entrar. ¿Lo he pasado? Se supone que lo he pasado. Vale, ahí va la profesora. Chicos, es muy random, es muy random. Se la han puesto, se la han puesto. No, chicos, es muy, es muy raro, es muy raro esto. Ok, tenemos que arruinarle la comida, ¿vale? Tenemos que arruinarle la comida. Ahí tiene la comida. No sé por qué son unos cereales raros. Onda, es muy raro, porque es muy raro. Pero es una especie de cereales y que se supone que es lo que tengo que hacer. Se supone que está comiendo, ¿vale? Ok. ¡No! Ha puesto un candado. Tengo que comprar cosas. Ok, tengo que comprar esto, ¿vale? Para abrir la casa. O sea, onda, cada vez se pone más complicado. Vale, listo. He abierto la casa. Se supone que ahora puedo entrar. Perfecto. Y se supone que tengo que arruinar el desayuno. Ok, vamos a ver si puedo arruinar el desayuno. Vale, vamos a abrir esto. Está en el sofá. Pero yo no la veo. No la veo sentada en el sofá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está? Se está leyendo un libro. Ok, se está leyendo un libro, pero no sé dónde está la cocina. Creo que la cocina estaba aquí. Creo que la cocina estaba aquí. Ahora voy a abrir. ¿Es esta la cocina? Aquí está la cocina. No, no, no. Es esta, chicos. La cocina no es esta. Ay, que me va a pillar. Ay, que me va a pillar. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? Tampoco es esta. Ok, pero ¿aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Hay una corta. Se ha levantado. Se ha levantado. No, 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 no. No sé dónde se está yendo. Me voy a agachar. ¡Me va a pillar! No, 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 no. Que no me pille, que no me pille, que no me pille. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí. Ok, está ahí, está ahí, está ahí. Me ha cerrado la puerta. Nadie, nadie se ha dado cuenta de mi presencia. Por favor, no entres. Por favor, no entres. Ok, me voy a meter aquí dentro. Me voy a meter aquí dentro. Vale, se está yendo para arriba. Está yendo para arriba. Así que se supone, se está yendo para arriba. Debería. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? Ok, estoy en la casa. Tengo un martillo. ¿Puedo agarrar un martillo? ¿En serio? ¿Puedo agarrar un martillo? Ok, no pasa nada. Vale, ¿dónde está la cocina, gente? ¡No sé dónde está la cocina! Ok. Voy para allá. Me va a pillar. Está aquí. Me agarra, me agarra, me agarra. ¿Me está persiguiendo? No, no, no. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Gente, no sé dónde está la cocina. No sé dónde está la cocina. ¿Dónde está la cocina? ¿En serio? Está arriba. Me ha pillado. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Está ahí la cocina. ¿Cómo es la cocina? ¡Está ahí, pero está ahí! ¡Está ahí, está ahí! Capaz no me ve. ¡No, no saltes, no saltes! ¿Por qué ha saltado, por qué ha saltado? ¡Que me pilla! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Me está pillando, me está pillando. No, está aquí. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Que le eche algo al desayuno. Ok. Le echo esto. Ok. Corre antes de que te pille. Corre, 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 corre. ¡Escapao! ¡Escapao! ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¡Está yendo a la cocina! Ahí se ve yendo a la cocina. Ok. No sé qué es lo que va a pasar. Estaba muy salado, chicos. ¡No! Esto ha sido muy hardcore. Ok, chicos. Aquí tenemos ahora mismo que romperle el televisor. Romperle o hacerle un desastre al televisor. Necesito equiparme con algo, con esto. ¿Qué le acabo de poner? Ok, le acabo de poner una poción o algo. Vale, voy a agarrar la estrella. Y puedo comprar pistas, chicos. Puedo comprar pistas. Vamos a comprar una pista. Vale, que rompa el televisor con una crowbar. Quieren que rompa el televisor. Chicos, hay una trampa. Hay una trampa para osos. ¿What the fuck? ¿Por qué hay una trampa para osos? ¿Dónde está? Si se la pongo aquí... ¡La he atrapado! ¡La he atrapado con la trampa! ¡La he atrapado con la trampa! ¡No corras! ¡No corras! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! Ok, no pasa nada. No pasa nada. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Me va a pillar, me va a pillar. Ok, 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 ok. Tengo unas tijeras. Listo, listo. Con esto puedo arruinar el televisor, o al menos eso creo. Vale, con cuidado. Voy a arruinar el televisor. ¿No puedo? No me deja arruinar el televisor con esto. Ha salido fuera. ¡Ha salido fuera! Así que voy a intentar buscar algo más. Necesito algo más. Algo más que no sea esto. Ok, esto es un sótano. Esto me da miedo. ¡No, aquí está! ¡Aquí está! Con esto, con esto, con esto, con esto. Ok, agarro la estrella. Y con esto puedo arruinar el televisor. Con esto puedo arruinar el televisor. Tengo que entrar aquí, tengo que entrar aquí. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Ok, con esto puedo arruinar el televisor. Se supone que sí. Vale, le voy a dar. ¡Sí! ¡Chicos! Le he arruinado el televisor. Ya hemos roto la tele. Ahora sí, toca escapar de verdad. ¡Escapé! Ok, le rompimos la televisión. Ahora mismo está tipo... ¡No! ¡Mi tele! ¡Yo sí! ¡Tu tele fuera! No quiero, no, 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 no quiero doble recompensa. No quiero doble recompensa. Tenemos que arruinarle el vestido. Creo que voy a comprar un martillo para esto. Ahí está. Tenemos que arruinarle ese vestido en particular. Para empezar, deberíamos saber dónde está el vestido. Porque, claro, nosotros no tenemos ni idea de dónde puede estar el vestido. Vale, vamos a encontrar una pista. Tiene una pista. Perfecto. Vale, podemos cortar el vestido. Es decir, que para eso necesitamos unas tijeras. Es decir, que... Cuidado. No sé dónde estaban las tijeras. Onda, creo que las tijeras estaban por algún lugar de por aquí. Bueno, realmente no estoy seguro. No sé ni siquiera dónde está el vestido. ¿No estaban por aquí las tijeras? No, esto es una ganzúa. Es una ganzúa, no me sirve para nada. Onda, literalmente está mirándose en el espejo. No sé para qué se está mirando ahora mismo en el espejo, pero da igual. No estamos encontrando el vestido. Y tampoco tan difícil no tiene que ser. Vamos a ver si encontramos, aunque sea, unas tijeras. Ok, vestido no hay. Vestido no hay. Vale, por aquí no se puede abrir nada. Chicos, vamos a tener un montón de problemas para encontrar esto. En la cocina no me suena que hubiese tijeras. Tijeras, 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 tijeras. No hay tijeras, chicos. No hay tijeras. ¿Aquí? Sí, sí, chicos. Hay tijeras. Hay tijeras. Encontramos unas tijeras. Ahora hay que encontrar el vestido. Ok, tenemos que encontrar el vestido que ella va a llevar hoy y destrozárselo. Vale, supongo que estarán arriba. Supongo que los dormitorios estarán arriba. Ahí está la profesora. Que no me vea. Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Está en el baño, así que tengo que aprovechar rápidamente para cortar el vestido. Ay, no, 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 no. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. No, no, rápido, 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 rápido. Esta es la habitación de ella. Esta es la habitación de ella. Tengo que quedarme aquí, tengo que quedarme aquí. Perfecto. Abre ahora, abre ahora. Ahí está. El vestido, el vestido, el vestido. Este no es. Es este, es este, es este. Ok, acabo de cortar el vestido. Acabo de cortar el vestido. Estaba volviendo. No, 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 está ahí, está ahí, está ahí. Ok, tengo que correr, 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 correr. Ok, 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 ok. Ok, lo tengo. Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Ok, lo acaba de ver, está roto. Listo. Chicos, lo hemos pasado. Gente, en este nivel tenemos que pincharle el culo. Literalmente. Pone que tenemos que poner una especie de pino o algo. Yo no tengo ni idea, sinceramente, de qué es lo que tengo que poner. Algo que pinche, supongo. Pero no encuentro ningún pinche. Vale, da igual. No pasa nada. Fin de pin. Onda, el pin... ¿Qué es el pin? ¿Qué es el pin? Ok, no pasa nada. Aquí hay una bebida energética. Vamos a tomarnos esto, ¿vale? Muy importante. Porque así tengo energía de sobra. Y necesito encontrar como una especie de pinche. No sé qué es lo que se supone... Creo que voy a... Chicos, creo que quiero ir por aquí. Quiero ir por aquí. Perfecto. Necesitamos encontrar un pinche. Un pinche, pero no sé dónde hay un pinche. Vale, a ver, vamos a ver. Ok, aquí no hay ningún pinche. Tiene que haberlo por algún lugar. ¿Esto qué es? Esto es una ganzúa. Esto es una ganzúa. Esto no es un pinche. Creo que aquí no puedo agarrar nada. ¿Vale? Aquí habrá algo. No hay nada. Ok. Aquí hay una bebida. Pero la bebida no me sirve para nada. No, no. Sí, me la puedo tomar, pero no me sirve. Vale. Vamos a ver si puedo encontrar un pinche. Tampoco tiene que ser tan difícil encontrar un pinche. Aquí hay algo en el armario. Tampoco hay nada en el armario. No, joder. No, 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 chicos. Chicos, 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 chicos. No, no, que no se puede. No se puede. No se puede. No, 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 no. Ok. Con cuidado. Está bajando las escaleras. Donde... No, no. Está arriba. Está arriba. Ok. Un pinche tampoco tiene que ser tan difícil. Ok. Aquí hay salsa. Pero la salsa no me vale para nada. Y esto es... Esto es una vela. ¿En serio? Onda. Acabo de encontrar el pinche. Acabo de encontrar el pinche. Y la profesora está cerca. Ok. Tengo que poner el pinche por aquí. ¿Y dónde está la mantita? Y cubrir la mant... Con una mantita. Listo, listo. Corre, 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 corre. Ok. Tengo que ir afuera. ¿Listo? No, no, no. No me atrapa. No me atrapa. Imposible. Si ya estoy fuera. Ok. Estoy fuera. Ok. Se va... Se va a sentar. Se va a sentar en el pinche. Ahí va. Ahí va. ¡Se va a sentar en el pinche! Chicos, logramos. Se paró de una forma muy rara. Pero os digo, ahora sí que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos, entonces así no no olvidéis reventar el botón de like. Suscribiros al canal. Muy importante. Y ahora sí os digo que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito. Y hasta pronto. Chau.